Más fuerte el aplauso, fuerte los aplausos. Más fuerte el aplauso, fuerte los aplausos. Más fuerte el aplauso, fuerte los aplauso, fuerte los aplausos. Más fuerte el aplauso, fuerte los aplauso, fuerte los aplauso, fuerte los aplauso. Yo no vivo según el reloj, vivo libre a mi manera Yo no soy esclavo de reloj, vivo libre aunque me duela Pero así yo busco mi arroz, así busco mis habichuelas Y me la busco picoteando por ahí, me despiendo Yo me la busco picoteando por ahí, me despiendo ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bajando, bajando! ¡Bajando por la calle en tres! ¡Venga, venga! Yo me la busco picoteando por ahí, me despiendo Me levanto por la madrugada y no hay nada en la nevera Pero la busco picoteando por ahí, me despiendo ¡Picoteando por ahí! A mi manera y me la busco picoteando por ahí, me despiendo ¡Picoteando por ahí! Inventando por ahí, picoteando por ahí ¡Ajá! ¡Dímelo! ¡Inventando! Yo me la busco picoteando por ahí, me despiendo ¡Picoteando por ahí! Si esta gente come el jamón y a mí me tiran el hueso Pero la busco picotiendo por ahí Me despiendo picotiendo por ahí Como si yo fuera un ratón Me dejan un canto de queso y me la busco Picotiendo por ahí Me despiendo picotiendo por ahí Pero yo no soy ningún ratón Yo nunca he servido pa' eso Y me la busco picotiendo por ahí Yo me despiendo picotiendo por ahí Inventando por ahí Picotiendo por ahí Picotiendo por ahí Me la busco picotiendo por ahí Con mi truco Yo tengo mi truco Picotiendo por ahí Y me la busco Picotiendo por ahí Me despiendo picotiendo por ahí Y me aguanto Picotiendo por ahí Inventando Picotiendo por ahí Picotiendo por ahí Muchísimas gracias Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!